Gracias a nuestros estudios, sabemos que un dólar invertido en prevención de riesgos ahorra entre 4 y 7 dólares en gastos de recuperación o reconstrucción. Invertir en reducción y prevención de riesgos tiene, por tanto, un gran valor. ¿Y cómo lo haces? Por ejemplo, la capacidad de preparar planes para la utilización del terreno, utilizando la tecnología para determinar a qué riesgos están expuestos y la utilización de mapas de inundaciones o de áreas propensas a sufrir desprendimientos o el poder documentar algo como la subsidencia, es decir, el hundimiento de la ciudad de Yakarta como resultado de una gran extracción de agua, permite crear mapas con capas que contienen todos los riesgos a los que se expone una ciudad y considerar las posibles intervenciones del gobierno. Hemos descubierto que la mayoría de las pérdidas y daños privados tras un desastre pertenecen al sector inmobiliario. Entre un 40 y un 90% de las pérdidas privadas son viviendas que por su construcción o situación en áreas de riesgo no soportaron el desastre. Ser capaces de crear, gracias a la ayuda de la tecnología, una ciudad inteligente en que estas áreas estén protegidas y en la que se reduzca el número de impactos provocados por desastres, sería un gran beneficio para esta ciudad, suponiendo una reducción de pérdidas de vidas, de propiedades y una menor interrupción de las actividades económicas. El Banco Mundial ha lanzado recientemente un nuevo programa de modernización de casas para hacerlas más resistentes. Utilizando un dron, una cámara montada en un coche y un portátil, podemos documentar en unos pocos días la totalidad de los edificios de una ciudad, como la ciudad de Guatemala, y ver cuáles son vulnerables a un terremoto, lo que llamamos edificios con pisos blancos, que no cuentan con un soporte adecuado o con la infraestructura de hormigón que les haría resistir un terremoto. El dron nos da una combinación de la disposición, la vista aérea de la ciudad y alguna de las tres dimensiones. Mientras que la cámara montada en el coche nos permite ver la infraestructura y la estructura de los edificios desde la calle y las aperturas que tiene. Combinando estos dos elementos y utilizando un algoritmo, podemos mapear los edificios con poca integridad estructural, ahorrándonos mucho tiempo y dinero y permitiéndonos facilitar información fiable al gobierno para que puedan intervenir y proteger dichas construcciones, ya sea mediante la instauración de políticas e incentivos para que la gente modernice el lugar donde vive, tomando acción de inmediato para que los edificios no se derrumben, o creando nuevos códigos de construcción para el futuro que prevengan la repetición de este tipo de problemas. Para las ciudades en Haití, donde no podemos permitirnos realizar encuestas para mapear la movilidad de la gente, hemos usado los datos de los teléfonos móviles. Viendo dónde se conecta el móvil, a las torres de telefonía, a lo largo del día, puedes averiguar dónde vive la gente, dónde trabajan, si viven cerca de donde trabajan y si son capaces de acceder a las oportunidades que les ofrece la ciudad, basándonos en dónde viven, dónde trabajan y el sistema de transporte público del que disponen. En África, en una ciudad como Dar es Salam, hemos comprobado que la gente, especialmente la gente pobre, suele vivir cerca de sus trabajos, que a su vez suelen estar en zonas marginales, en riesgo de sufrir inundaciones y desprendimientos, e incluso a veces llegan a vivir encima de un vertedero, una zona muy inestable. Estas viviendas en zonas marginales exponen a la gente a problemas medioambientales y les hacen más propensos a sufrir un desastre. La tecnología digital y el Big Data juegan un papel muy importante no sólo en la preparación ante los desastres y el mapeado de riesgos, sino después de que el desastre haya ocurrido. En el desastre más reciente, el terremoto en Sulawesi, Indonesia, tan sólo diez días después de que se produjera el desastre, se completó, gracias a los algoritmos y el uso de Big Data, la documentación de 20.000 edificios y los daños que habían sufrido, mucho antes de lo que hubiéramos podido preparar los informes o enviar a los primeros equipos. Por supuesto, tras un desastre, la prioridad es la intervención humanitaria, ayudar a los afectados, salvar a los que han quedado atrapados bajo los edificios y luego se evalúan los daños materiales. El Big Data, sin embargo, nos ayudó a documentarnos de manera inmediata para así poder preparar enseguida los planes de reconstrucción. Tanto el sector privado como el público y los ciudadanos han de colaborar para mejorar la gestión de riesgos y para crear ciudades inteligentes e inclusivas, utilizando Big Data. Lo primordial es contar con las políticas correctas y utilizar la tecnología como un medio en vez de permitir que la tecnología dicte qué puede ocurrir o cuándo ocurre. El sector público debe instaurar las políticas que quiere conseguir, como la creación de ciudades inclusivas, resistentes y seguras y contar con la ayuda del sector privado y los ciudadanos en un proceso de creación conjunta para resolver los retos que surjan. El Ciencias de la Ciencia Gracias.